Hola a todos y a todas, soy Fernanda Zaforcada, soy profesora, investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, también en la Universidad Internacional de San Martín. Agradezco esta invitación a integrarnos en este intercambio diálogo colectivo que ha impulsado el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad, y del cual hago parte junto con todo el equipo de este proyecto de investigación. El proyecto de investigación desde el cual nos estamos sumando a estos diálogos trata sobre las regulaciones o estudia, analiza las regulaciones de la carrera docente en el nivel secundario público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, buscando analizar las formas en que se regula la carrera docente en el contexto de la reforma y de las políticas impulsadas para la escuela secundaria en esta ciudad. Es una investigación que se pregunta por los sentidos y los recorridos que asume la carrera docente para las y los docentes, pensando la carrera como el cruce entre lo regulado institucionalmente en el sistema, las prácticas que se van desarrollando, la forma en que está estructurado el propio sistema y cómo eso define, al menos en términos formales, recorridos determinados, y los sentidos que se fraguan en el ámbito docente como colectivo de educadores, así como la propia biografía que cada sujeto, que cada uno de las y de los docentes construyen y las formas que asume entonces esa carrera docente para cada cada uno de los educadores y las educadoras. En función del trabajo de investigación desarrollado y sobre todo del campo que desarrollamos de las entrevistas y de las conversaciones y de los diálogos con las y los docentes en relación con la carrera docente y con el trabajo docente, pensamos la carrera docente como una dimensión del trabajo docente, surgían algunas preguntas y algunas reflexiones en este nuevo contexto. Nosotras hicimos el campo de investigación entre el año pasado y el anterior, es decir, entre 2018 y 2019, y si bien no hemos analizado en este contexto particular que estamos viviendo de la pandemia que ha sucedido, sí nos surgen algunas reflexiones, como decía, y algunos interrogantes pensando en estas nuevas condiciones que estamos atravesando en función de aquellos diálogos y de aquellos análisis construidos en tiempos anteriores. Una de las cuestiones centrales que nos aparece es que pasa justamente con una dimensión del trabajo docente, como lo es la carrera docente, y del trabajo docente diría en su conjunto, pero que es una dimensión que se construye y se define colectivamente, y qué pasa con eso en un contexto en el que estamos aislados y aisladas cada uno en sus casas, aun cuando haya intercambios, diálogos y comunicaciones, claramente no es lo mismo que lo que se vive siendo parte cotidiana de una experiencia común y colectiva como sucede en las escuelas. Y no solo en las escuelas, también en otras prácticas que rodean eso, como es los procesos de concurso docente, los llamados, en fin, distintos espacios en los que los y las docentes nos vamos encontrando con otros y con otras, y se van construyendo sentidos, prácticas, experiencias, etc. Entonces, bueno, lo que queríamos era compartir algunos de estos análisis y de estas reflexiones que surgen en esta nueva situación, en estas nuevas condiciones que estamos viviendo, y queríamos, o quería en todo caso como directora, dar la voz a las investigadoras que integran el equipo. Cada una de ellas está desarrollando líneas y abordando dimensiones, aspectos distintos, vinculados con el trabajo docente y con la carrera docente. Y nos parecía que era interesante, bueno, también aquí reponer algo de la multiplicidad de voces y de pensamientos que constituye un equipo de investigación. De modo que, bueno, cuatro de las integrantes del equipo van a compartir por este medio los distintos análisis y preguntas que surgen en este nuevo contexto tan complejo y tan adverso que estamos viviendo. Nos preguntamos cómo impacta la pandemia en la rutina laboral y en el trabajo cotidiano de los docentes. Antes de la pandemia, la rutina laboral de los docentes presentaba una organización de los tiempos de trabajo muy singular en comparación con otros trabajos, dado que, bueno, la tarea se desarrollaba en múltiples espacios, es decir, tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela, y en tiempos de trabajo que llevaban adelante una organización bastante diversa. En esa compleja rutina docente podíamos hacer una distinción analítica entre una jornada laboral formal, que tiene que ver con los cargos o las horas de trabajo formalmente establecidas, que definen un tiempo específico y un espacio específico de realización, y sobre las que se define la retribución salarial. Pero además se puede distinguir una jornada laboral real, en donde se suman tantas otras tareas que los docentes deben hacer cotidianamente para poder, finalmente, dictar clases. El armado de materiales, la corrección de evaluaciones, y todas las tareas vinculadas al desarrollo profesional, por poner algunos ejemplos. Esto ya da cuenta de una organización del trabajo que se encuentra intensificado, porque muchas de las tareas no se encuentran reconocidas o retribuidas. Toda esta situación en el contexto de la pandemia se encuentra agudizada y profundizada. Los tiempos de trabajo se multiplican, aparecen nuevos desafíos vinculados al aprendizaje de la enseñanza virtual, aparecen también nuevas tareas, como la entrega de alimentos, que también implican una exposición de los docentes y de su salud. Y además, con la particularidad de que todos se desarrollan en el mismo espacio, la casa. Y aparecen otras tareas que se desarrollan en simultaneidad con el trabajo docente. Tareas domésticas, tareas de cuidado de niñes, de adultos mayores, tareas de acompañamiento a niñes en edad escolar. Y todo esto impacta muy particularmente en las mujeres, que son quienes habitualmente llevan adelante esas tareas. Con lo cual, en este contexto, se ve claramente un aumento en la intensificación laboral y en la carga mental de quienes llevan adelante el trabajo docente, y particularmente de las mujeres, que son las que llevan además otras tareas domésticas y de cuidado. Con lo cual, se nos abren algunas preguntas que tienen que ver con, bueno, ¿cuál es la forma en que los docentes significan y resignifican esa cotidianeidad? Dado que los tiempos de trabajo estructuran la tarea docente. El oficio docente se va construyendo en esa cotidianeidad, en ese día a día, en el hacer mismo de la tarea. Con lo cual, nos preguntamos, nos permitimos preguntar, abrir interrogantes como, ¿cuáles son los nuevos sentidos que se están gestando en torno a la tarea de educar a través de esta nueva metodología? ¿Cuáles son los modos de ser docente que se están construyendo en las rutinas laborales tan complejas que estamos teniendo? Y, digamos, ¿cuáles son los docentes que habitan esta nueva cotidianeidad? En este contexto que estamos atravesando, algo de lo que podemos preguntarles es qué concepciones acerca del trabajo docente aparecen en la tarea cotidiana de educar que realizan los docentes. Lo inédito de esta situación hizo que el sistema educativo en general y todos los actores que lo conforman desplegaran una serie de dispositivos y estrategias para poder garantizar y dar cumplimiento a lo que se estableció como política educativa, que es la continuidad pedagógica. Este trabajo que se empezó a realizar en términos de garantizar la continuidad pedagógica evidenció y puso en tensión una serie de cuestiones acerca del trabajo de enseñar que se remiten al desarrollo de la docencia como profesión, como trabajo. En primer lugar, una de las concepciones que aparece o que podemos analizar que se expresan tiene que ver con la docencia como vocación que remite a un sentido del trabajo ligado a un sacrificio personal, a una entrega incondicional que se traduce en una intensificación de tarea y en esta extensión de la jornada laboral que todos los docentes están atravesando, en función de poder cumplir con la tarea de enseñar como muy ligada a un compromiso moral. Esta idea, en este contexto de pandemia, llevó a que cobrara con mucha fuerza a estas concepciones ligadas a la docencia como sacerdocio, como una actividad ambicional. En este sentido, podemos pensar que la situación de excepcionalidad y de mucha incertidumbre por la que estamos atravesando hizo emerger ciertos rasgos del trabajo docente ligado a la matriz fundacional, que implica un distanciamiento de considerarlo como un lugar de trabajo en términos de los derechos y obligaciones que en términos contractuales se pueden establecer y que se fueron estableciendo a lo largo de este desarrollo de la docencia como profesión y como trabajo. Luego también se hace invisible otra idea que está más vinculada a... otra idea, otra concepción que está más vinculada a la docencia como una profesión en el sentido del ejercicio liberal del término. Es decir, un contrato entre partes que es de carácter privado donde se establecen los deberes y las obligaciones de cada uno en términos individuales y que está más ligada a la provisión de un servicio. En este contexto, es el proveedor del servicio el que pone y se provee a sí mismo sus herramientas de trabajo. Desde esta concepción podemos pensar pensando en la tarea docente sería que es el docente que provee el servicio y no los estados o las instituciones privadas las que le proveen de sus herramientas. Es decir, pensándolo en el contexto de la pandemia del acceso a internet y de las herramientas o dispositivos digitales. Por último, aparece también en algún sentido la concepción de la docencia como trabajo a partir de demandas no siempre muy explícitas pero sí relacionadas con la mejora de las condiciones de trabajo que incluye también por parte del empleador la demanda por parte del empleador de la provisión de dispositivos digitales y acceso a internet. Estas concepciones están presentes hoy aparecen de modo tensionado pero sin embargo también es importante señalar que se expresan hoy de modo más fuerte pero que están relacionadas a el resultado y son el resultado del mismo proceso de escolarización que tiene que ver con un espacio social como de una doble pertenencia. Por un lado, el espacio más ligado a la formación y a la socialización de los sujetos en este caso, los estudiantes más ligadas al estado de cumplimiento hacia el derecho social y por otro lado, como ámbito de trabajo de los docentes. En este sentido, me parece que por ahí uno se puede preguntar y está bueno interrogarnos acerca de cómo atender al trabajo ético-político que implica la docencia y que implican los docentes en su trabajo en cuanto a ser garantes del derecho a la educación sin sostener concepciones que impliquen desconocerse como trabajadores y por otro lado, en qué medida si hay ciertas culturas profesionales de los docentes que fortalecen unas y otras concepciones y qué discursos y políticas se construyen en torno a esas concepciones. Pensamos en una serie de interrogantes en torno a cómo se están reconfigurando algunas prácticas en torno a el acceso a las horas docentes en Ciudad de Buenos Aires en la educación secundaria y por otro lado, las experiencias que están viviendo quienes lograron obtener horas y es su primera experiencia docente en la no presencialidad. El trabajo de campo que hicimos el año pasado nos da algunas pistas sobre unos recorridos que hacen los docentes donde la presencialidad es nodal para comprender justamente las estrategias que van desplegando quienes pretenden tener quienes quieren ingresar a la docencia en la educación secundaria. Previamente, cuando todavía no están en listado existen un listado de horas remanentes donde los docentes pueden acercar a las escuelas su carpeta así se llama donde tienen su título y si tienen cursos y eso queda a decisión del equipo directivo. Nos han relatado experiencias de acercarse, de intentar hablar no es simplemente ir a dejar la carpeta aunque por supuesto hay quienes hacen eso pero también quienes van como haciéndose conocer en algunas escuelas que les interesa especialmente trabajar por diferentes motivos. Entonces, ahí la presencialidad en las instituciones y por otro lado la experiencia de ir al acto público de conocer otros docentes de conocer el paño de empezar a pasarse información en tal escuela sí en tal escuela no acá te conviene de esta manera donde la información más informal y de primera mano de las experiencias se convierte en información sumamente rica y muy aprovechada dado que lo que nos cuentan es que es como un uso y una costumbre se van construyendo esos caminos pero mucho tiene que ver con la presencialidad. Entonces, ahí nos queda como la pregunta de qué está pasando y cómo se están reconfigurando esas prácticas en este contexto donde no tenemos la presencialidad. Y por otro lado pensamos efectivamente lograste las horas las horas institucionales las horas, perdón docentes sos docente del nivel secundario tenés tus horas y pandemia y tenés y cómo haces para ir construyendo tu rol sin pares sin el cotidiano de gente que te dé alguna esta información sobre cómo moverte en el sistema sin los estudiantes sin el contacto cotidiano con los estudiantes que también hace a cómo uno va construyendo ese rol docente. Entonces nos parecía como interesante plantear esto cómo la no presencialidad no es simplemente dar clases por Zoom es repensar un conjunto de prácticas cómo se van reconfigurando un conjunto de prácticas y la especificidad de los docentes que recién se inician o están queriendo iniciarse en la docencia secundaria. En el marco de estas investigaciones de las que formamos parte como equipo lo que estamos observando es cómo se van produciendo cambios en el planteo de la reforma del nivel secundario que suponen modificaciones curriculares institucionales sin prever las modificaciones de los estatutos de contratación de los docentes pero que de todos modos llevan por cómo se van desarrollando a una precarización laboral y a una intensificación del trabajo. Si a esto lo sumamos a la situación de la pandemia la verdad que se intensifica aún más la precarización se intensifica aún más los cambios que se han producido en la escuela secundaria de la ciudad de Buenos Aires a partir de nuevos roles y nuevas tareas en este marco sin mayor contención que la iniciativa personal y la de en todo caso la articulación con algunos colegas o algunas o algunos colegas pero no hay mucho más acompañamiento para el desarrollo de la escuela secundaria en la garantía de los derechos educativos de los estudiantes y de los docentes. Bueno quisimos como dije al principio del video compartir con ustedes algunas de estas inquietudes reflexiones preguntas que surgían en el equipo en torno al trabajo docente y la carrera docente en este contexto tan adverso y tan complejo que estamos viviendo ya se están desarrollando una serie de estudios sobre el tema de hecho de hecho algunos se han publicado recientemente sobre más específicamente sobre el trabajo docente o sobre otras dimensiones vinculadas con los educadores y las educadoras en el contexto de la pandemia creemos que bueno que poner en todo caso en discusión y en análisis cuestiones del trabajo en general pero de más específicamente de la carrera docente puede ser un aporte para pensar las complejidades que nos abre el contexto de la pandemia siempre buscando también resaltar el lugar que están ocupando las y los docentes en esta situación que aún con todas las complejidades que encierra y con todas las dificultades que se presentan de muy diversa índole están reponiendo la escuela reponiendo la escuela en el vínculo reponiendo la escuela en el contacto con el saber con la cultura con los otros y las otras aún como decía con enormes dificultades sea de conectividad de acompañamiento de condiciones de trabajo y de estudio para las y los docentes y para las y los estudiantes de modo que bueno creemos que pensar el trabajo docente y la carrera docente preguntarnos sobre eso dialogar sobre esto resulta un tema que aporta para para seguir comprendiendo y pensando estos tiempos difíciles que nos tocan vivir muchas gracias a todos y a todas y ojalá podamos tener un diálogo más directo próximamente que nos tocan y nos tocan y nos tocan Gracias.